vamos vamos que llevamos la marrana vamos que llevamos la marrana que nos vamos a comer mañana pero pero ya me bebí en cabo cuántos kilos ahora que tenía 128 kilos tiene la pajarita para limpiar la mañana en el día de la cena como la vez venga ya venga para acá gracias malanguilla que julio de malanga resuelve no es hablando miente diciendo que yo tengo cumpliendo con los hechos vamos a tirar a pajarita mañana en el rancho si dios quiere jose dígame usted le compró la carne muchachos coño que es lo que tú me estás pegando deja tu jueguito muchachos que te voy a dar un mal golpe no relajes conmigo te estoy hablando gracias